Para mí lo más importante es el amor Porque sin ustedes yo no soy nada Muchas gracias por todo Muchas gracias por hacerlo ¿Qué vamos a comer? Si tienes un sueño, lo imposible es posible Como la flor Tanto amor Me viste tú Se amarillito Me marcho Yo sé perder Pero Ay, cómo me duele ¡Eso! ¡Todo mundo! Sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en ti no encontraste felicidad Es alguien más que la verdad Como el amor Tanto amor Tanto amor Me viste tú Se amarillito Me marcho Y mucho sé perder Pero Pero Ay, cómo me duele ¡Manos arriba todo mundo! Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Cuenta Cuatro Tres Dos Uno ¡Ay, cómo me duele ¡Ay, cómo me duele! Me dice que yo me duele ¡Ay, cómo me duele! En la esquina yo estoy mirando Como siempre es un obvia fiel Mis amigas están burlando Por pura burlarte ¡Ey, cómo me duele! Cargacha Pasa un pasito No dejes de tambalear Cargacha Poco a poquito No me vayas a negar Cargacha Pasa un pasito No dejes de tambalear Cargacha Poco a poquito no lo vayas a dejar Cada vez, cada vez que lo veo pasar Mi corazón se enloquece, se enloquece Y me empieza a palpitar Se emociona, se emociona Mucha hora, no lo vuelvo a encontrar Y se emociona, se emociona Ya no la sola, y me empieza a cantar Me canta así, así A piribiri bamba A piribiri bamba A piribiri bamba A piribiri bambi A piribiri bamba Me canta así, me canta así Cada vez que lo veo pasar Mi corazón se enloquece Cada vez que lo veo pasar Y me empieza a palpitar Así, así Ay, 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 ay Saborcito Siento algo que me mueve, un ritmo que me hace bailar Todo, tú, 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 tú Baila, baila hasta ocurrir un ritmo Ritmos en igual, nadie se quiere sonar Todos vamos a bailar ¡Sabor, sigo! ¡Sabor, sigo! ¡Sabor, sigo! Baila, 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 baila ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a Houston Dexar! ¡Gracias! ¡Gracias!